Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha informado del inicio del pago de 81,4 millones de euros correspondientes a ayudas directas y asociadas de la PAC, la Política Agrícola Común de la Campaña 2018. En total se van a beneficiar de estos incentivos más de 180.000 agricultores y ganaderos andaluces. Este pago incluye ayudas directas del régimen de pago básico, 50,8 millones, que respaldan prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medioambiente, como el pago verde, 26,2 millones de euros, y subvenciones de los regímenes de pequeños agricultores, 100.000 euros, y jóvenes agricultores, 825.000 euros. Asimismo, contempla también ayudas asociadas a la superficie agrícola, más de 3 millones de euros, relativas a la ganadería, 370.000 euros. Estos últimos incentivos se corresponden con ayuda a vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino y derechos especiales de vacuno de cebo y ovino caprino. Atendiendo a las diferentes provincias, el montante total para productores de Córdoba es de 17 millones para 32.760 expedientes. La consejera ha resaltado que con estos pagos el Gobierno andalú abona ya 1.388 millones de euros, a un total superior de 222.000 beneficiarios de 2018, cantidad que supone alrededor del 96% de los importes previstos para toda la campaña. En cuanto al plazo, la consejera ha puesto en valor que se están produciendo tres meses antes de que finalice el plazo previsto para este trámite, que es el 30 de junio. La titular de Agricultura ha reiterado la importancia del nuevo marco de la PAC 2021-2027 como una cuestión fundamental, y ha recalcado que la Junta estará al lado del Ministerio para luchar por una PAC fuerte, simplificada, en la cual se vean reflejados cada uno de los sectores agrarios de Andalucía. Gracias. Gracias.